Soy un radioaficionado, siempre feliz y contento Aunque muchos no me entiendan, pero yo sé bien mi cuento Con mi mara, che y mi radio, siempre ando en los once metros Yo siempre estoy tras mi nieto, contactando con colegas Lo malo es que los vecinos quieren tumbarme la antena Porque me filtro en su tele, y no puede ver novela Soy un cementrista y que, yo no dejo de hacer radio Si se agüitan los vecinos, ya tengo todo arreglado Me salgo para la calle Yo no me salgo por miedo, ni porque me han asustado Al fin que traigo una chacla, pa' escucharme en todos lados Y hacia mi móvil pequeño, otra vez móvil pesado Saludos a todos mis amigos radiocemetristas de parte del Mil Amores Felicito a mis colegas, que le dan buen uso al radio Transmitiendo, transmitiendo con respeto Cuando hacen comunicados No como esos hocicones Que no nos están chiflando Quiero mandar mis cordiales A los brujos de los radios Que están siempre positivos Para poder ayudarnos Si se nos trinquea una chancla O se nos quema algún radio Compañeros de once metros Yo me paso a retirar Yo me paso a retirar Ahí despejo el QTC Pa' que lo puedan pasar Que en el próximo convivio Nos volvemos a girar Soy un cementrista y que Me despido antes de que hablen No quiero que me critiquen Si es que no entienden la clave Y si alguno se molesta Que vaya Chihuahua con baile Gracias a todos mis amigos Juan Camanei de Alcanta De verdad me siento muy feliz y contento La verdad que ustedes son mis hermanos Mi familia La verdad que hacía falta calor ¿Qué pasó pajarito? ¿Salió o no que no? Ok Este